Hablando un poquito de la composición, Emilio, dijo que el sofá hace mucho hincapié en la lírica, realmente le da importancia a las letras. Y decía Franco, que más se sabe que todos colaboran y dan sus aportes en cuanto a los acordes y demás, vos sos el eje principal. ¿Cuándo te das cuenta que un tema ya está listo, que no resiste ni un retoque más? ¿Cuál es el parámetro para dejarlo así? Es muy difícil. Realmente darse cuenta cuando está listo. Porque en realidad, uno siempre puede darle más. Ese es el error, tal vez. Lo mejor es soltar. Vos escuchás el tema, y dices, hay un poco de estúpido, y yo cuento que ya está. Realmente no lo sé cuando está... A veces hago dos estrofas y estoy re contento con eso y ya lo quiero salir a tocar. Y todo empieza, no, para... Hay que armarlo bien. Entonces es como que el entusiasmo a veces te puede más que la verdad sobre la composición. Realmente creo que lo que hago es componer y entre todos llegar a después una idea de decir, bueno, creo que más que esto no podemos hacer, o hasta ahí, digamos, el tema pidió y ya. Diferente fue cuando hicimos este disco, porque bueno, delegamos un poco más esa responsabilidad de decir hasta acá. Pero por ahí tiene que ver cuando ya no tenés nada más para decir en la canción, ¿no? Hablando precisamente de la letra, ¿no? Después la música siempre le vas a encontrar una vuelta, pero llega un momento en que tu idea o tu sentir ya está, ya se expresa ahí y no hace falta ninguna otra palabra más. Ahí por lo menos el tema se terminó. Después te pueden forzar para que lo continúes, pero ahí el tema por lo menos se terminó. ¿Y sos metódico al momento de componer, intuitivo? No, la verdad que no. Lo único que te puedo decir que se repite de vez en cuando es el horario, que son como las 3 de la mañana más o menos. Pero sacando eso que las musas vienen de noche, no, realmente no. A veces viene la música y después la letra, a veces las dos cosas al mismo tiempo, o a veces estoy en un lugar viendo algo que me llama la atención y escribo, y después hago música, ¿no? La verdad que no soy de sentarme a componer planificándolo, viste, hoy es el día, ¿no? No, sucede, sucede, es como que te viene algo así, de adentro. Fue un momento creador. Sí. El primer video hace referencia o tiene la temática de Alicia en el País de las Maravillas. Mencionaban que ya tienen listo un segundo video. Sí, lo firmamos en el Roxy, hicimos un concurso en las redes. Ah, eso me iba a hacer referencia, un sorteo como para que sea grabado por... Claro, hubo tres ganadoras que... Claro, se dio las cámaras, igualmente estuve en la producción ahí ayudándolas un poco, pero sí, fue firmado por ellas. Una propuesta bastante entretenida, ¿no? Sí, fue divertido, porque queríamos ser en vivo, pero no queríamos hacer el típico video en vivo que está bueno, pero era más de lo mismo, queríamos que tenga algo diferente. Sí, estaba buena la mirada desde el público y desde el que va a ver, o sea, que los tres, ¿no? Las chicas que ganaron, se les dio cuando llegaron a la cámara. Entonces sacaron fotos, después obviamente no quedó todo, ¿no? Pero sacaron fotos, se firmaban ellas entre la gente, a la gente que estaba ahí también, entonces es como otra mirada esta buena. Nosotros no salimos, una vez. No salimos nada más que la gente. No, quedó lindo, todavía no está, nosotros vimos... Sí, se calculo que en una semanita la estaremos... Ya está, ¿no? Eh, la estaremos estudiando. ¿Y cómo se eligen esas tres miradas? ¿Cómo ganaron? Compartieron y pusieron me gusta en Facebook, después entre los que todos los pusieron me gusta y compartieron, los chicos de la productora hicieron como una selección de los perfiles que más daban para el video también, con la realidad esa también. Sí, sí. Está bueno que... Nosotros no tuvimos nada que ver. Esa que, claro, fue la productora. No dejes de mirar cualquier cosa. ¿Vamos con otra? Dale. Hay un circo en la ciudad, todos quieren invitar a la cenicienta del lugar. Ella se va a desvestir, te amará y te hará reír, pero duerme sola en su jardín. Cuando quieren escuchar melodías de cristal, le dibujan flores en su andar. Lejos de dramatizar, con sus tacos cortará toda alma que llegue hasta el mar. ¡Bienvenida al tren! ¡Bienvenida al tren! ¡Bienvenida a ser! Que nace desde el corazón, que nace desde el corazón, y cuenta las lluvias del amor. Hay un circo en la ciudad, todos quieren invitar, toda alma que llegue hasta el mar. Lejos de dramatizar, te amará y te hará llorar, y se irá corriendo a otro lugar. ¡Bienvenida al tren! ¡Bienvenida al tren! ¡Bienvenida a la canción! Que nace desde el corazón, y cuenta las lluvias del amor. Todos quieren ir, todos llegarán, serás bienvenida. Bienvenida al tren, bienvenida a ser, bienvenida al tren, bienvenida a ser. Bienvenida a ser, bienvenida a ser, bienvenida a ser, bienvenida a ser, bienvenida a ser. La canción, que nace desde el corazón, que cuenta las lluvias del amor.